Nello Ángel Villamar Carrillo, mejor conocido como Antrax, es un youtuber de nacionalidad mexicana, nacido en Orizaba, estado Veracruz, el 1 de mayo de 1997 y actualmente cuenta con 21 años de edad. Su comienzo en YouTube se dio cuando publicó su primer video el 24 de mayo del 2015, titulado Presentación, ¿Quién soy? Club of Clans Antrax. El inicio de toda su popularidad se comenzó a notar debido a sus gameplays del tan famoso Club of Clans, del cual también se deriva Club Royal, siendo dos de sus juegos favoritos y los principales protagonistas de sus videos. Tiene varias series de videos que se volvieron populares como por ejemplo abriendo cofres, troleos, ataque todo y su mamá o su perro eligen sus tropas. Sus videos de cosplays de personajes de los juegos ya mencionados se volvieron una sesión favorita de sus fans, que en mi opinión no son de la mejor calidad pero son bastante aceptables. El 5 de febrero del 2017 publicó un video donde abrió el tan codiciado botón de oro que representa el logro de un millón de suscriptores. Con esto, se convirtió oficialmente en uno de los mejores youtubers jugadores de Club of Clans y Club Royal. Casi no revela mucho de su vida personal, pero como hemos notado en sus videos, al parecer vive con su hermana Diana y su mamá. Está claro que suele compartir y colaborar con otros youtubers blogueros como por ejemplo sus amigos Los Escabeche. Actualmente cuenta con un team conformado por sus mejores amigos Marcos, Isaig, Eddy y Fátima, llevando por nombre Team Tracks. Han realizado una serie de videos que se ha vuelto una de las favoritas del canal actualmente, destacando videos como 24 horas en la casa del árbol, 24 horas sin salir del coche, pasando la noche en un cementerio, en un ex convento, sobreviviendo sin salir del jardín, entre muchos otros. La razón de por qué se apodó Antrax se debe principalmente a que la palabra le gustaba pero desafortunadamente tiene un significado negativo, representando el nombre de una enfermedad bacteriana, así que reemplazó los resultados de búsqueda de esa enfermedad en Google por sus videos llenos de diversión y entretenimiento. El regalo más hermoso y valioso que ha obsequiado es nada más y nada menos que una camioneta a su madre, momento que podemos apreciar en un video que publicó el 10 de mayo del 2017, así como también un año más tarde, publicó otro video donde le obsequió su casa, dos grandes y preciados obsequios planificados como una sorpresa. Aunque actualmente ha abandonado su título de clashero en el canal, sigue activo y constante en Clash Royale, solo que no comparte ningún gameplay del juego al igual que Clash of Clans. Sin embargo, de igual manera, estos juegos fueron su motor de impulso en la plataforma en sus inicios y lo llevaron a competir en torneos internacionales, hasta donde incluso compitió contra el jugador número uno más destacado de Clash Royale. El shipeo más intenso que ha tenido es con la única chica del team, Fátima. Sus fans intensificaron tanto su curiosidad que llevaron a Antrax y a Fátima a realizar un video especial donde contaron que ya habían tenido una relación completamente privada y que por ahora solo son ex y buenos amigos. Al principio de todo, Antrax no esperaba haber tenido tanta popularidad, sin embargo hoy en día, todo su esfuerzo y constancia se han vuelto el resultado de su crecimiento y empoderamiento como uno de los mejores creadores de contenido. No por nada, cuenta actualmente con más de 9 millones de suscriptores y cada vez falta poco para que obtenga el prestigioso botón de diamante. Espero que les haya gustado acosar un poco de la vida de Antrax en 3 minutos. Le mando un saludo a Cristian Vargas y por acá en pantalla les dejo otros de mis videos que probablemente también les gusten. No olviden apoyar el contenido de mi canal con una suscripción si les quiero mucho y nos vemos en otro video.